Buenas noches amigos televidentes. A continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la isla de la juventud y publicados en nuestros espacios informativos. Mantenga la sintonía porque ya comenzamos. Una vez más los trabajadores de las comunicaciones, la informática y la electrónica ponen de relieve su vocación solidaria al hacer entrega de donativos para los damnificados guantanameros. Las muestras de solidaridad con los damnificados del huracán Oscar en la provincia de Guantánamo continúa de manera creciente en la isla de la juventud. Como parte de ese movimiento altruista que caracteriza a los cubanos, los trabajadores del sindicato de las comunicaciones, la informática y la electrónica, en matutino especial en la empresa de telecomunicaciones Etexa, entregaron recursos necesarios para aquellos que lo perdieron todo. En este sentido, Yanet Almarales Wilson, secretaria general del buro de ese gremio, destacó la trascendencia de este proceder humanitario que hace realidad la voluntad de ayudar a los guantanameros aún en las condiciones actuales. La ayuda consistente en artículos de aseo, alimentos en conservas, prendas de vestir y dinero en efectivo, sigue siendo tarea de primer orden en un sector que marcha a la vanguardia de la clase obrera pinera. Una vez más, nuestro pueblo hace de la solidaridad un iceberg que seguirá creciendo y donde los pineros ratifican ante una adversidad que ningún guantanamero quedará abandonado, porque en esta hora difícil, Cuba está con ellos. Pedro Blanco Oliva y la visión. En esta época de lluvia, es importante la prevención de enfermedades diarreicas agudas. Acerca de las medidas sanitarias a implementar en los hogares y centros de cuidado para proteger la salud de grupos vulnerables como niños y ancianos, nos comenta la periodista Esmeralda Cardoso. Uno de los desafíos que enfrenta el Sistema Municipal de Salud durante la época de lluvias es la aparición de las enfermedades diarreicas agudas. Este patrón que se intensifica entre los meses de octubre y noviembre pone en riesgo especialmente la salud de los grupos más vulnerables de la población, niños y ancianos. Estas enfermedades que a menudo son provocadas por la ingesta de agua y alimentos contaminados requieren de una atención inmediata para evitar la propagación de brotes que pueden afectar a la población. En este sentido, las autoridades sanitarias han implementado diversas medidas de prevención, entre ellas se encuentra la promoción de prácticas de higiene en el hogar como la correcta cocción de los alimentos, el lavado frecuente de manos y la potabilización del agua. Sobre la importancia de estas prácticas también se ha informado de manera oportuna en los medios de comunicación. Hervir el agua, que sea un agua segura, hervirla y a partir del punto de ebullición bueno dejarla cinco minutos. Si hay hipoclorito, es de echarle sus ópticas hipoclorito. No obstante, es fundamental hacer un llamado especial a la población sobre la importancia de proteger a los niños y ancianos. Estos grupos son especialmente susceptibles a las complicaciones que pueden surgir de estas enfermedades. Los padres y cuidadores deben estar alertas a los síntomas y en caso de presentar signos de deshidratación o malestar prolongado, es preciso buscar atención médica de manera inmediata. Del compromiso colectivo depende minimizar el impacto de las enfermedades diarréicas en el territorio y asegurar un entorno más saludable para todos. Esmeralda Cardoso, Isla Visión. Hace más de 30 años, en medio del periodo especial, surgió en la isla la llamada gastronomía especializada con la aparición de varias unidades emblemáticas entre las cuales estuvo el restaurante El Dragón. Actualmente, este centro es objeto de una rehabilitación general que le devolverá sus atractivos de antaño. A más de 5 millones de pesos incluidos en el plan de la economía para el 2024, asciende el costo de la rehabilitación iniciada el pasado mes de junio en el restaurante El Dragón, conocido popularmente como El Chino, uno de los centros recreativos y gastronómicos más visitados por los pineros hace unos años. Ya se ha modificado, ya se están haciendo más cosas de lo que estaba planificado, porque solamente era el patio, pero ya se, la cocina se demolió y se está enchapando de mármol, el lobby también, el bar lobby, si la barra del bar lobby también se demolió, se va a poner de mármol bonito también, si se están haciendo cosas, luego aquí del patio también, la barra del lobby se va a poner también de mármol, los baños, se están poniendo los huevos de baños nuevos completos, instalaciones nuevas, la fuente como tal del patio que es el, yo diría que es el, lo más atractivo que tiene este patio, se realizaron las pérgolas, las pérgolas chinas que han tenido modificación porque eran de madera y ahora se tuvieron que fundir por la escasez de madera, lleva un mobiliario que ya está comprado en La Habana, que es aluminio fundido, donde tiene una capacidad instalación de 40 personas, es decir que las cosas cuando se termine va a estar bonito, hemos querido terminar en fechas, pero ha sido difícil. La ejecución de la obra está a cargo de especialistas y operarios de la MIPIME, el resorte, quienes han contado también con el apoyo de los propios trabajadores de ese centro. Ya estamos en la fase de determinación, ya son pocas cosas las que quedan, estamos siempre priorizando la calidad del trabajo, tenemos buenos trabajadores, buenos albañiles, estamos también haciendo partícipe en esta obra los trabajadores de aquí del Dragón, que también están trabajando con nosotros y hemos tratado de ir aprovechando esa fuerza de trabajo. Bueno, espero que antes del fin de año nosotros hubiera podido terminar, o sea, no, no, ya yo pienso que ya todos lo podamos haber terminado, o sea, estamos hablando de esa fecha porque además del mantenimiento constructivo hay que trasladar hacia la isla los equipos que se necesitan para poder explotar la instalación. Nosotros tenemos una idea inicial, es inaugurar el 24 de diciembre, para Nochebuena. Es la idea inicial que queremos, estamos trabajando en base a eso, pero es independencia de que el tiempo lo permita, de que los recursos estén todos del 100%, pero bueno, ya dimos el paso al frente y vamos a hacer que salga bonito para que el pueblo pinero disfrute de algo nuevo. Según los especialistas, los trabajos de rehabilitación de este sitio marchan bien, con mucha calidad y la dirección del municipio mantiene un chequeo constante acerca de su avance. Por tanto, el Dragón volverá a ser uno de los lugares más atractivos y más visitados por los pineros, como ya lo fue en otros tiempos. Dagoberto Consuegra, Isla Visión. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche de viernes. Gracias por su compañía y hasta un próximo encuentro.